Buenos días. Bajo el patrocinio de los santos de nuestra ciudad, la comunidad cristiana de San Juan. Señor, ya que están pisando nuestros pies, sube las tribus, las tribus, cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Señor, ya que están pisando nuestros pies, sube las tribus, para el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el barrio de David, que alcanza la casa del Señor, que están pisando nuestros pies, sube las tribunales de justicia. Señor, ya que están pisando nuestros pies, sube las tribunales de justicia, sube las tribunales de justicia, sube las tribunales de justicia, sube las tribunales de justicia. Señor, ya que están pisando nuestros pies, sube las tribunales de justicia, sube las tribunales de justicia. Señor, ya que están pisando nuestros pies, sube las tribunales de justicia. Señor, ya que están pisando nuestros pies, sube las tribunales de justicia, sube las tribunales de justicia. ¡Gracias! 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 Amén 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 Dios todo poderoso y eterno Que has llevado en cuerpo y alma a los cielos a la inoc必an Virgen María Madre de tu Hijo concédenos, te rogamos que aspirando siempre a las realidades divinas lleguemos a participar con ella de su misma gloria en el cielo por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos y los siglos adentro se abrió en el cielo el santuario de Dios y en su santuario apareció el arca de su alianza después apareció una figura contentosa en el cielo una mujer vestida de sol la luna por terestar coronada por doce estrellas apareció un señal en el cielo un enorme dragón rojo con siete cabezas y cinco cuerpos y siete diademas en las cabezas con la cola batió arrebataron al muño y lo llevaron junto al trono de Dios la mujer huyó a la desierta donde tiene un lugar cerrado por Dios se oyó una gran voz del cielo de pie a tu derecha está la reina la reina el roja el volá la colores escuta escucha hija mía ilumina el oído la colores la colores prenda nuestra red y tu belleza Constrategia en el que eres tu Señor De que a tu derecha Esta valera extrae entre alegría y albazara Para entrar por el palacio real De que a tu derecha por oro Lectura de la primera carta de la luz Pero cada uno en su puesto Primero Cristo, como que inicia Después, cuando Él vuelva, todos los que son de Cristo Después los últimos Cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino Una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza Cristo tiene que reinar Hasta que Dios haga de sus enemigos Estrado de tus pies El último enemigo aniquilado Será la muerte ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! 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 María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa.